Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, jueves 25 de julio del 2024. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 3, 0 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos y el número ganador es 2. 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.